Amigos, bienvenidos a nuestro programa Costumbres de mi Tierra. En Costumbres de mi Tierra disfrutaremos lo mejor de nuestros carnavales. Y no se olviden de nuestra Semana Santa, en la cual disfrutaremos de nuestra pandilla puneña. Aquí, en Costumbres de mi Tierra, les voy a traer lo mejor de nuestra mayor festividad aquí en Juliaca. ¡Nuestra mamita de las Mercedes! ¡Qué lindo, qué lindo es bailar esta vida! ¡Teno de recuerdos, lleno de alegría! Y yo les voy a traer muchas sorpresas para ti, que estás en tu casita viéndome. ¡Ay, ay, ay, huaicheño, negrito, en una noche de luna! ¡Ay, ay, ay, huaicheño, negrito, en una noche de luna! Este es tu programa Costumbres de mi Tierra. ¡Baila, encendida, en el fuego del amor!